¡Hola! ¿Cómo estáis? Yo encantada de que estéis ahí Y bueno, en este vídeo os voy a hablar del último pedido que he hecho a Maquillalia aprovechando los gastos de envío gratis a partir de 10€ Me parece que está genial, ¿no? Porque 10€ es muy poquito Y bueno, yo creo que me gasté 11€ y algo Sí, 11€ Yo ahí casi casi que lo clavé Porque realmente no tengo necesidad de comprar nada Sino que me hacía, pues lo que pasa, ¿no? Te hace ilusión recibir cosas nuevas Y bueno, una cosita sí que quería probar Concretamente una que tenía un montón de ganas Y aproveché esta promoción, ¿vale? Bueno, pues las voy a enseñar Ya digo que por 11€ tampoco he podido comprar muchas cosas Pero bueno, me apetece enseñaroslas Una cosa que compré Fue el Eye Pencil Waterproof Long Lasting de Catrice Este de aquí Bueno, este concretamente, aunque parezca negro, es gris O bueno, mi intención es que fuera gris El número... Pues el número... No sé dónde está ¿Vale? Es súper bonito La verdad es que ahí no se aprecia bien el color Pero es como un lila rosado No sé Lavanda, concretamente Porque así se llama Se llama lavanda Y bueno, es mate, ya digo Y lleva 10ml Y bueno, el tema de los esmaltes mate Que ahora se llevan un montón Es el que llevo ahora mismo Que tampoco se aprecia muy bien ahí Pero de verdad que es una pasada súper bonito De todas maneras, yo tengo un top coat Que hace ese efecto ¿Vale? En cualquier esmalte que tengáis Que os guste Pues le ponéis el top coat este Y os lo deja completamente mate Me gusta un montón El... El efecto este Y el color este Me parece una pasada La pena es que no se ve muy bien en cámara No se aprecia bien Pero bueno, es un color sí Lavanda, tal cual se llama Bueno, otra cosa que compré Es este Eyeliner líquido De Wet n Wild Yo... Bueno, tengo un labial de Wet n Wild Pero no tengo Ninguna otra cosa más Y bueno, me hacía falta un Un eyeliner líquido de estos Y entonces pues bueno Pues decidí Decidí comprarlo Este es el Ultra Black Y nada, os lo muestro Bueno, que viene aquí súper A ver... A ver si lo saco Vale, es este Es así Con este formato Y... Y lleva 5 mililitros ¿Vale? Con este pincelito Es de esos rígidos Que la verdad es que yo Creo que van súper bien Porque bueno, yo soy un poco... A ver... No se me da muy bien hacerme El delineado ¿Vale? Y entonces este tipo de pinceles duritos Pues como que me ayuda ¿Vale? Súper bien No os puedo decir los precios Porque no os estoy diciendo nada Ehm... ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, y luego lo que... La joya de la corona Lo que... Por lo que realmente hice el pedido Que... Es este gel de ducha De naranja De Yadya No sé si se pronuncia así ¿Vale? Eh... Súper conocido A todo el mundo le está encantando Y Jolín Pues al final te creas necesidad Eh... Huele, es verdad Súper bien Huele a naranja, naranja A naranja Vamos Y bueno, no lo he probado Evidentemente Pero... Pero tiene muy buena pinta Este lleva 500 mililitros ¿Vale? O sea, no sé Pero es que tenía que probarlo Después de... Tanta gente a la que se lo he visto ¿Vale? Y que le ha gustado tanto Dice que bueno Que cuida el pH fisiológico de la piel Que hidrate intensamente Que suaviza la piel Y tal Bueno Ya lo probaremos A ver que tal funciona Y ya os contaré ¿Vale? Y bueno Eh... Como regalito Pues... Chuches A mi la verdad es que no me van mucho Pues ya alguien se las comerá Y... Y crema de manos También de Yaya De aceite natural ¿No? Sí De aceite O sea, de oliva natural ¿Vale? De... De hecho tengo de esta gama De oliva natural Tengo... Tengo un champullo Y un acondicionador Que todavía no... No he utilizado Entonces... No sé Y bueno Esto es para pieles normales Y secas La muestrecita lleva No sé No sé No lo pone No sé ¿Cuánto lleva la muestrecita? No lo pone Pero vamos Bueno Pues es una muestrecita Bueno Y os digo rápidamente Así los precios Para que os hagáis una idea El es mate NYX mate Color lavanda Me costó 1,98 El delineador de ojos Waterproof Gris Decatrice 2,79 El famosísimo Jabón cremoso de baño De manteca de naranja De Yaya 3,50 Que está súper bien Para la cantidad que trae Y el delineador líquido De Wet n Wild Waterproof también Que creo que nos lo he dicho Ultra Black 3,09 Total 11,36 Bueno Pues estas han sido Mis compritas Aprovechando los gastos De envío De Los gastos De envío gratis De Maquillalia Que espero que os haya gustado El vídeo Y que nos vemos en el siguiente Muchos besitos Chao